En las aguas cristalinas del mar de Cortés, también conocido como Golfo de California, se encuentra un mundo submarino tan diverso como espectacular. Este mar, apodado el Acuario del Mundo por Jacques Cousteau, alberga tanto criaturas gigantescas como un microcosmos de vida diminuta y fascinante. Hoy exploraremos uno de los habitantes más intrigantes de este microcosmos, los nudibranquios, pequeños moluscos que asombran con su belleza y adaptaciones únicas. El Golfo de California es un santuario por una impresionante variedad de vida marina. Aquí enormes ballenas miran para dar a luz, grandes tiburones patrullan las profundidades, los lobos marinos juegan en las olas. Estas majestuosas criaturas son los gigantes de este ecosistema, capturando nuestra imaginación con su tamaño y poder. Pero más allá de estos gigantes, existe un microcosmos igualmente fascinante. Entre las rocas, corales y algas, una multitud de pequeñas criaturas vive y prospera. Este mundo diminuto, aunque menos visible a primera vista, es vital para la salud del ecosistema marino. Los nudibranquios son una de las joyas ocultas de este microcosmos, destacándose por su diversidad de colores y formas. Los nudibranquios, también conocidos como babosas de mar, son un grupo de moluscos sin conchas que se han adaptado de manera asombrosa a su entorno. En el mar de Cortés, se pueden encontrar multitud de especies diferentes, cada una con adaptaciones únicas que le permiten sobrevivir y prosperar en este diverso ecosistema. A pesar de su pequeño tamaño, los nudibranquios han desarrollado algunas de las estrategias de supervivencia más fascinantes del reino animal. Sus colores vibrantes y patrones intrincados no solo los hacen hermosos, sino que también sirven como una advertencia para los depredadores. Muchas especies utilizan colores llamativos para indicar que son tóxicos o venenosos. Una de las adaptaciones más sorprendentes de los nudibranquios es su capacidad para producir y almacenar toxinas. Muchas especies obtienen estas toxinas de sus presas como esponjas y nidarios y las incorporan en sus propios tejidos. Esto les proporciona una defensa química contra los depredadores, haciendo que cualquier intento de depredación sea una experiencia desagradable y potencialmente mortal. Las cerata, extensiones en forma de dedos ubicadas en el dorso de muchos nudibranquios, no solo aumentan la superficie para la respiración, sino que también sirven como depósitos para las toxinas. Cuando un nudibranquio se siente amenazado, puede liberar estas toxinas como un mecanismo de defensa, disuadiendo a los posibles depredadores. Además de la toxicidad, los nudibranquios emplean el mimetismo y el camuflaje para protegerse. Algunas especies imitan la apariencia de objetos inertes como hojas de algas o corales. Haciéndose prácticamente invisible a los depredadores. Otros adoptan colores y patrones que asemejan a sus presas tóxicas, engañando a los depredadores para que los confundan con organismos venenosos y los dejen en paz. Los nudibranquios son cazadores meticulosos que se alimentan de una variedad de organismos marinos. Su dieta incluye esponjas, anémonas y otros invertebrados, de los cuales extraen toxinas que luego utilizan para su defensa. Su capacidad para consumir presas tóxicas y utilizar sus defensas químicas es un ejemplo fascinante de adaptación evolutiva. En cuanto a la reproducción, los nudibranquios son hermafroditas, lo que significa que cada individuo posee órganos sexuales masculinos y femeninos. Durante el apareamiento, dos nudibranquios intercambian esperma, fertilizándose mutuamente. Después depositan sus huevos en cintas o espirales adheridas a las superficies submarinas, donde se desarrollan hasta convertirse en larvas plantónicas. A pesar de sus adaptaciones defensivas, los nudibranquios se enfrentan a amenazas significativas debido a la actividad humana. La contaminación de los océanos, especialmente por plásticos y productos químicos, puede afectar gravemente sus hábitats y su salud. Además, el cambio climático está alterando las temperaturas del agua y los patrones de las corrientes, lo que impacta la disponibilidad de alimentos y las áreas de reproducción de estos. La conservación de los nudibranquios y sus hábitats es crucial. Promover prácticas sostenibles, reducir la contaminación y establecer áreas marinas protegidas son pasos esenciales para asegurar que estas fascinantes criaturas continúen prosperando en el mar de Cortés. Encontrar y filmar nudibranquios es un desafío que requiere paciencia, habilidad y una profunda comprensión del entorno marino. A diferencia de los grandes animales marinos, los nudibranquios son pequeños y a menudo están bien camuflados en su entorno. Los buceadores deben tener un ojo agudo para detectar estos diminutos moluscos entre las rocas y corales. Las condiciones del agua pueden ser un obstáculo adicional. La visibilidad bajo el agua puede variar enormemente y los buceadores a menudo deben enfrentarse a corrientes fuertes y temperaturas cambiantes. Además, la fragilidad de los nudibranquios requiere que los camarógrafos se acerquen con extremo cuidado para no perturbar su hábitat ni dañarlos. La filmación de nudibranquios también presenta retos técnicos. Los equipos de cámara submarina deben ser de alta calidad para capturar los detalles y colores vibrantes de estos moluscos. La iluminación adecuada es esencial para resaltar sus colores y patrones y se necesita un enfoque preciso para obtener tomas nítidas de estos pequeños y móviles sustentos. Bucear en las aguas del mar de Cortés ofrece una oportunidad única para observar de cerca a los nudibranquios y apreciar su increíble diversidad. Plotar entre los arrecifes de coral y las formaciones rocosas es como entrar en un mundo de fantasía submarina donde cada giro puede revelar un nuevo y sorprendente nudibranquio. Estas experiencias nos recuerdan la importancia de conservar estos tesoros naturales para las generaciones futuras. Nuestro viaje a través del mundo de los nudibranquios en el mar de Cortés nos ha permitido descubrir la asombrosa belleza y complejidad de estas criaturas. Sus adaptaciones desde la toxicidad hasta el mimetismo son testimonio de la maravilla y la resiliencia de la vida marina. Al despedirnos de este espléndido ecosistema llevemos con nosotros la inspiración para actuar con responsabilidad hacia nuestro medio ambiente y asegurar que estos tesoros submarinos continúen floreciendo para las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos en este viaje submarino esperamos que haya disfrutado descubriendo la belleza y el misterio de los nudibranquios del mar de Cortés. No olvides suscribirte y seguirnos para más aventuras marinas. Hasta la próxima inmersión. Nos vemos pronto. Gracias.